Hay programas que no duran horas, sino toda una vida. Como las aventuras culinarias que no acaban cuando apagas el televisor, sino que continúan cuando enciendes el fogón. Las conversaciones que nacen en los micros de nuestros canales y continúan en los micros de nuestras ciudades. Y es que cuando algo conecta contigo, nada puede desconectarlo. Como los programas que solo puede ver en nuestros 7 canales exclusivos. Movistar, elige todo. Contrata un trío desde 139 soles 90 o un dúo desde 89 soles 90. Pídelo llamando al 0800 11 800.